Todos Ya está grabando Ay, qué bonito se ve aquí ¿Dónde estás, Camila? ¿Dónde puedes ir? ¿Allí en el arco? ¿Dónde estás, Camila? ¿Dónde estás, Camila? ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Ya! ¡Ya! ¡ח �urdé! ¡Lo logré! ¡Gracias! ¡A well, Youraw, youraw, come on! ¿E借 cómo allure you know? Se rizó para casas fritas, debe ser el agua. No, le dio un maillero. Así. Así. Pero el padre le tiene que oír. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, aquí estamos. Sí. Señores de la banda, ya, por favor. Sí. Señores de la banda, ya, por favor. Sí, aquí estamos. Sí. 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 Sí.